Oh yeah, sky dance, wheel dance No hay nadie más que tú, bajo este cielo azul Que ilumine como tú, no sabes hacerlo con tu luz No hay nadie más que tú, bajo este cielo azul Que ilumine como tú, no sabes hacerlo con tu luz Cuando el corazón siente, la mente no razona Y el juicio no te perdona, fijarse la mujer incorrecta Pero el amor decide que es perfecta Se complica la situación, cuando de por medio hay una relación Que ella tiene y mantiene, aunque por mi zona Mi pana dice que no funciona, si te estás igual Cuando me miras, cuando hablamos en persona Tú nunca ni lo mencionas, no se te envidia de él Si no celos por ti No hay nadie más que tú, bajo este cielo azul Que ilumine como tú, no sabes hacerlo con tu luz No hay nadie más que tú, bajo este cielo azul Que ilumine como tú, no sabes hacerlo con tu luz Yeah baby